El ministro del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas, Ramón Velázquez Araguayán, participó en la jornada de mantenimiento del cortafuego ubicado en el Guareira Repano, en el sector Chacaito, Loma del Viento, en donde junto a 315 voluntarios de las brigadas ambientalistas, realizaron los trabajos preventivos para contrarrestar los incendios forestales. Para evitar que se propaguen incendios forestales, un total de 1,5 kilómetros, dentro de la cual están participando todos los entes que conforman el Comando Nacional Unificado para la Prevención y Combate de Incendios Forestales. La acción forma parte del plan Por Amor a Mi Guareira y se llevó a cabo en diferentes parques del territorio nacional, contando con la participación de más de mil bomberos forestales y guardaparques, quienes se desplegaron en función de proteger nuestros pulmones vegetales. Parte de este trabajo preventivo hacemos un reconocimiento a todo el voluntariado, el Poder Popular, los comités ecosocialistas, todo el conjunto de guardaparques y bomberos forestales, que son dos cuerpos que están a disposición de este comando, 1.200 hombres entre los bomberos forestales y el Cuerpo Civil de Guardaparques, generando toda una motivación y disciplina al trabajo. El Poder Popular organizado participó en la actividad e hicieron un llamado de conciencia a la colectividad a retribuir a la Pachamama las bondades que nos ofrece a diario. Ofrece una gran belleza natural que nosotros si la aprovechamos como seres humanos, por supuesto que lograremos el mayor beneficio posible, pero ese beneficio posible también tiene que ser resarcido de alguna manera y los visitantes deben resarcirlo, es la manera de cuidarlo.